De pequeño escuchaba historias de los impresionantes lugares que tiene Honduras. Hoy me doy cuenta que no solo eran historias, porque existen muchos lugares que ni los libros ni las historias te cuentan. Hoy realizaré una épica hazaña. Viajaré por el lago más grande de Honduras, desde Cortés hasta Comayagua, cubriendo una ruta en ferry por el lago de más de 3 kilómetros. Esta hazaña comienza en el sector llamado Pozo Zarco, en el departamento de Cortés, donde abordaré un formidable ferry en dirección al punto de destino. Un lugar llamado Paso de Terreritos, en el departamento de Comayagua. El viaje dura aproximadamente 25 minutos por las impresionantes aguas de la represa Francisco Morazán. Paso de Terreritos, en el departamento de Comayagua. Paso de Terreritos, en el departamento de Comayagua. Estamos aquí en el desvío de Santa Cruz de Ejoac. Cuéntenos amigo, que tal esta ruta para el día de hoy? bueno pues no la conocemos la verdad que aquí ha sido panorámica 504 que me ha invitado y este aquí estamos planeando pues que todo se dé bien es incierto por el hecho de que no sabemos si va a haber un ferry va a haber una lancha que nos cruce bueno este día contamos con un excelente clima clima soleado perfecto para venir a salir a rodar y venir apreciando estos impresionantes paisajes de nuestro querido país honduras estamos próximos a llegar a la oficina a la oficina de turismo vamos a vamos a reportarnos acá vamos para a vamos a tomar el ferry de aquí por el agua sarca creo que se llama pozo sarco sí 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 andamos haciendo turismo ya nos dieron el paso vamos bajando ahorita hacia lo que es la cortina de la central hidroeléctrica porque se encuentra entre dos convergencias de dos impresionantes montañas y ya próximo vamos a estar ahí en el lugar donde se ve todo lo que es la cortina el mirador bueno aquí vamos curviando para arriba mire hay unas curvas acá extremas hay que tener bien cuidado también porque hay tráfico de transporte pesado entonces es recomendable venir despacio aunque ustedes no lo vean inclinado pero si está inclinado está pendiente curvas curvas y más curvas esta experiencia es desestresante la verdad bueno ya hemos llegado aquí a este impresionante mirador una experiencia única estamos en la central hidroeléctrica general francisco morazán miren me voy a bajar para que ustedes puedan apreciar la imponente cortina que tenemos acá miren algo exquisito ya podemos ver todo lo que es el embalse y por este lado queda todo lo que es el lado de las turbinas bueno ahorita me he detenido acá específicamente en este mirador una impresionante belleza que tiene nuestro querido país honduras sólo vean ustedes allá atrás a mis espaldas esta impresionante obra arquitectónica de mucho valor porque de aquí se procesa la mayor parte de energía eléctrica que circula por todo el país miren una belleza la represa hidroeléctrica francisco morazán ahorita vamos descendiendo hacia lo que es la cortina para posteriormente dirigirnos a otro sector que se llama pozo zarco y es de ahí donde sale este formidable ferry que nos llevará al otro extremo de el cajón bueno y aquí vamos hoy por aquí aquí comienza la acción ya hay aquí en otro mundo ya creo que esta no está cerca lo que pasa es que ya no me acuerdo mucho te vas adelante dale dale bueno aquí hay que ir venir bajando con mucho cuidado bueno nos dicen que el ferry salía a las 12 yo tenía entendido que salía a las 11 perdón a la 1 de la tarde pero aquí vamos a ir si no nos vamos en una lancha vamos hasta un lugar que se llama pozo zarco solo que siento una variación acá en el terreno pero es porque traigo mucha presión en la llanta aquí vamos llegando a un lugar que es la central de aquafinca por acá bueno hay mucho terreno partido acá hay que tener cuidado una pinchadura porque eso sería fatal ya que lo dijeron que eran las 12 que salía pero no creo mucho he entendido que a la 1 bueno aquí vamos descendiendo hasta el muelle si el ferry ya hubiera salido ya lo hubiera visto por por todo lo que es la cortina pero upale 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 estos terrenos son bien complicados de andar en motocicleta tiene que estar el ferry ahí voy a bajar bien compresionado el motor a la que no haya salido porque si no nos llevo huerta miren que impresionante belleza llegamos al ferry llegamos al ferry miren belleza belleza dice francisco mora que el ser humano es curioso por naturaleza que la curiosidad nos invita a explorarlo e inspeccionarlo todo y que cuando encontramos algo que sobresale se activan las mismas neuronas que responden al placer todos los seres humanos tenemos intacta nuestra capacidad innata para ser curiosos y la alimentamos cuando jugamos a inventar mundos cuando jugamos a ser un personaje diferente a quienes somos en realidad gracias Gracias por ver el video 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 Estamos a descalzos metros de llevar el atracadero de este ferry y solo veamos acá los impresionantes paisajes que hay por esta zona muy pocos conocidos pueden ver allá, miren impresionante paisaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el departamento de Comayagua Ya venimos allá al fondo podemos ver ya lo que es el ferry que se va alejando y de acá nos espera la verdadera aventura una ruta para hombres que muy pocos aquí en Honduras la han hecho aquí estamos aquí con el amigo Johnny ¿Qué onda? ¿Cómo estamos entonces? Bueno pues la verdad que emocionados porque tenemos como dos horas y media de camino vamos a cruzar varias aldeas y de esto se trata de explorar caminos nuevos la verdad yo no había hecho esta ruta y estoy honestamente emocionado la verdad la ruta del ferry señores Bueno vamos a bajarle un poquito de presión a los neumáticos para que puedan acoplarse a lo que es la ruta acá de la trails y a estas tITuh con un poco de presión pero aún lo que no Prot kalimos y a la ruta peatriz el todo de laましょう del tenemos 22 todos en el que vamos a ver todo el embalse y vamos a esta emocionante aventura y atrás viene el amigo en su big strong hay mucho gravín suelto entonces hay que venir con subiendo con mucha precaución que andamos bautizando miren la giro en estos terrenos que para esto está construida esta moto adrenalina pura pues renos agrestes y vamos a subir hasta el mirador supale miren qué hermosura aquí ya vamos llegando a la comunidad de terreritos vamos a llegar próximos también y hay que recorrer un buen trayecto hasta lajas como hay agua bueno aquí estamos parados en una sección miren de la de la carretera allá podemos observar todo lo que es el afluente de este embalse el río humuya viene de esta zona de acá y allá podemos ver donde confluyen ambos el sulaco viene de este lado voy a subir próximamente más arriba para que hagamos unas tomas y puedan apreciar todo este impresionante paisaje que hay que hay acá en el embalse del cajón vean ustedes lo bonito que es esta sección que hermosos paisajes exquisitos bueno vamos a darle aquí vamos para arriba y después vamos a tomar una desviación para subir a ese espectáculo de mirador bueno aquí vamos a subir para arriba vamos a ver qué tal vamos para arriba vamos a ver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.